Hola muy buenas bienvenidos a mark y luigi y bienvenidos al primer episodio de esta gran serie que va a ser una gran serie huesos pero todo el mundo me dice que este juego es la leche yo nunca lo he jugado de legend of celda mayores más y bueno porque lo subo hoy día 13 lógicamente hoy sale el remake en 3ds y como no tengo pasta para permitírmelo pues vamos a jugar con el emulador y antes de empezar pues nos piden de seleccionar el idioma yo voy a jugar en alemán con dos cojones no 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 con español en español a dónde vamos vamos a ver fichero 1 vamos a ver cómo nos llamamos mark o link mark o link mark a tomar por culo yo paso a llamarme link tío está muy visto link ya sabemos todos quién es es ese tío tan grande con túnicas y ropajes de mujer por cierto os voy a recomendar un vídeo vale os voy a recomendar un vídeo que se llama el rap de the legend of celda si es buenísimo es buenísimo en serio tanto su versión doblada al español como su versión original os la pasé subtitulada de español no sé ya veré cuál os paso lo tendréis en la caja de descripción y nada bueno vamos a empezar quería mandarle también un saludo a loxley vale que ayer recomendó mi canal por twitter en un momento en la tierra de hyrule resuenan los ecos de una leyenda la leyenda muy cercana a la familia real que habla de un niño pues eso bueno pero un chico que tras luchar con el demonio y salvar hyrule se alejó de la tierra que hizo de él una leyenda el curtido en mil batallas una vez viajó por el tiempo embarcándose en una aventura una aventura secreta y personal una aventura en busca de un querido amigo un querido amigo quien era genera dios mío no me acuerdo un amigo del que se separó cuando fielmente cumplió su heroico destino y ocupó su lugar junto a las leyendas puede ser nadie puede ser nadie no sé no como se llamaba nada no me acuerdo por eso un saludo a los que ayer recomendó mi canal y el de rossi y yo sí muy buenos canales los dos los dos son la leche y yo os recomiendo desde aquí el canal de loxley vale y el de rossi también son muy buenos canales muy buenos canales y yo desde aquí los recomiendo os los dejaré por la descripción también joder sí que tengo que dejar cosas en la descripción bueno ya tenemos aquí que me quedo sin aire ya tenemos aquí al héroe del tiempo y a dos hadas que son talla y tail me parece que se llamaban conste que este juego nunca me lo he pasado solo me he pasado lo que son los tres primeros días de la primera vez que vas a terminar y si no es en hyrule yo digo hyrule no hyrule y ruble que ruble y ruble que ruble no aquí en españa se dice mucho y ruble hay que me asustan a epona pobrecita pues eso yo digo hyrule me gusta más no sé pero también tampoco me importa que se diga y ruble o sea y ruble mola y ruble que ruble y aquí tenemos a nuestro queridísimo school kid school kid que es un cabronazo yo quiero que conste que este juego me lo spoilead un segundo un segundo lo habéis visto no lo habéis visto se me ha ido el juego porque me ha recomendado una actualización de hp y una mierda y una mierda voy a ver la voz de este vosotras hadas lo habéis hecho muy bien me gustaría saber si tiene algo de valor este chico bien no pasará nada vamos a ponerlo en la máscara la máscara de mayora majora mayora no sé cómo se dice me da igual yo le llamaré mayora no sé me gusta más vamos a ver school kid que cabronazo una vez más que te altera todo madre mía bueno vamos a ver tienes algo de valor tuvo un niño niño tienes algo una carina eso es mío o carina más bonita y esco que déjame tocarla estamos hablando de ocarina perdón quiero verla quiero verla la ocarina empezamos bien no puede estar no tiene joder soy soy un mente sucia que haríamos si este joven vale aquí si hablamos de ocarina queríamos si se te caería y se rompiera no no la toques pero hermana porque no puedo yo también tú ya lo hiciste mira este río está school kid y dios mío por favor que mente más sucia tiene marquilviki es pero hermana porque no puedo yo también tú lo hiciste el otro día en el baño hay que se nos despierta a alguien yo quiero tocarla no yo me da faca el joder tiene que de facer aquí el cabrón no 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 esto no 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 esto no no tengo nada he hecho magia donde ha metido dios no al caballo no tío robame la carrina pero el caballo no ala ahí como si fuera un coche pobre pona pobre pona pobrecita jajaja corre y no te sueltes se fuerte se fuerte se fuerte el in no te sueltes guau cuánta niebla que músico te músico te para empezar macho vamos a ver no te sueltes como grande no te sueltes pero está agarrado a la pata de school kid apos y si estaba agarrado a la pata de school kid el músico por favor yo lo que haré no está y me lo pasé bueno me pasé a decir hasta el desierto hasta el valle grudo o sea nunca llega a pasarlo vamos a ver solo no corro a vale si hostia o si que corro poco espérate porque un momento un momento ahora vuelvo ahora ya he vuelto gente he tenido que hacer un ajuste a los controles que lo tenía mal ajustado vale y bueno ya sé por qué manqueaba tanto en el super mario 64 vale ahí lo tenemos pues no sé si es normal que vaya así de lento pero bueno me da igual no 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 podía ser de otra manera en el canal de marco y luigi y el gaiten kiri no sé cómo se llama esto no sé o sea a mí me gusta vale esto que botón vale tengo el z como les para que tengo un mando de la play 3 y yo me pienso que esto es un mando de la nintero 64 que por cierto nunca ha tenido una pobre de mí pobrecito marco y luigi vale vamos a movernos así como en todo celda requiere y a romper hierba a romper hierba eso está claro a romper hierba así me aburro de romper hierba ya cortaré puta hierba no porque es hierba inteligente macho es hierba inteligente rupias 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 ahora es cuando me dicen no puedes llevar más rupias tu saco está lleno me cago en tu tía vamos a ver vamos a ver controles de celda y las cámaras tan incómodas que tiene o link link por favor no seas tan tan acrobático y ahora viene cuando nos teletransportamos que ahora viene cuando nos vamos a otro mundo adiós link siempre te querremos mira si tiene cara de muerto tío tiene cara de muerto mira aquí está alucinando ya máscaras de mayora máscaras de q ocarinas del tiempo relojes bus bus no sé no sé si parecía un bus eso que he visto por ahí bueno ahí caemos en una flor de q es una flor de con una esto o sea es una flor y tiene nadie de q o sea vamos a ver hola mira como se ríe el cabrón qué le pasa a ese estúpido caballo tuyo no escucha ni una sola palabra que se dice no tiene sentido montar un perco como ese así que me dice así que te hice un favor y me libré del hijo de puta cabrón por qué esa cara tan triste creía que nos estamos divirtiendo no venga de verdad crees que derrotar que puedes derrotarme como como soy ahora observa no sé si pone observo pero me da igual no sé cuánto llevo de grabación me da igual no sé cuánto durará este capítulo es el primero me está haciendo esto es un day a day no 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 esto no sé qué es estoy teniendo alucinaciones link corre por tu vida tío estás siendo perseguido corre tío sea lo que sea corre estás rodeado de decos de decos malos o sea te vas a transformar estos bichos en el canino of time que subiré serie por cierto estos bichos lo que hacían eran tirarte piedras por la boca eran muy cabrones lo único que podías hacer el cubrito con el escudo y tenemos a no más grande eso porque su tía macho joder y bueno me ha transformado en decos soy un niño decos por lo menos ahora puedo meterme en esa flor no 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 soy un deco que feo soy que guapo eres ahora sí que tienes buen aspecto cabrón y que va que más oscuro que te quedarás así para siempre qué majo que eres oscuro que cabrón ya te mataré ya lo he dicho yo me spoile el juego hace poco porque tenía que hacer una god para clase y bueno me spoile la historia así que ya me la sé más o menos pero bueno no spoilearé nada her her hermana hermana y por qué lo ponen en rojo bueno es igual no no hermano no abre la puerta hijo de puta eh eh skulkit espérame aún sigo aún sigo aquí tal no puedes irte sin mí qué bueno qué buenos sonidos tú te he ayudado he ayudado a que te transformen en deco pero ayúdame si no tuviera si no hubiera estado contigo no me hubiera separado de mi hermano encima encima sabes bien no te quedes ahí parado niño deco haz algo que una mierda o sea porque me miras de ese modo qué pasa tengo monos en la cara no tienes cara quieres dejar de mirarme y abrirme esa puerta no por favor venga te lo pido en defensa jovencita sí que me ayude que me ha hecho ser esto que soy ahora así quédate prisa no te voy a ayudar o tal me gustaría saber si ese niño sabrá cuidarse el solo el solo vale cha 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 chacha vale chagan joven como mola thier como mola el la versión de la en más carita bueno en la versión de cú ser link en versión de como la que te caigas y se puede como se mete uno aquí sale sale malditos control es Vale, y esto es lo que hace la flor de cubo Básicamente, con esto Vamos, hemos triunfado Muy bien, vamos allá Vamos ya a adentrarnos en este sitio tan raro Vale Chan, 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 chan Chan, chan, chan Bueno, vamos a ver, textos Ey, espérame, no me dejes atrás Así que Todo eso aquí de nuevo Lo siento Así que, llévame contigo Vale ¿Quieres saber más acerca del Skull Kid que ha huido, verdad? Bueno, tengo una ligera idea de a dónde puede ir Llévame contigo y te ayudaré ¿Trato hecho? Por favor Vale Si me lo pides tú no puedo negarme Bien Así que ya está hecho Che, hombre, no te he dicho que sí No te he dicho nada Soy Link, no hablo Ahora bien, seré tu compañera Por lo menos hasta que cojamos ese Skull Kid Mi nombre es Taya Así que Encantada de conocerte o lo que sea O lo que sea, ¿sabes? Venga, va Ahora que tenemos todo tan encarrilado ¿Podemos dejar de mariposear y movernos? Claro Y tanto, faltaría más Si me Si me doy cuenta de algo Pulsa Y te lo contaré Con suerte Te las arreglaré sin mi ayuda hasta entonces Vale Verás como no tardan a aparecer Esta es... En fin Link no dice nada Pero lo dice todo Joder Ya sabía yo que no iba a tardar nada Ey Si te llamo Pulsa Inmediatamente Puedo decirte que todavía No te has acostumbrado A tu canijo Cuerpo de Deiku Bien, escucha Si mantienes pulsado A como Deiku Mientras estás encima de una flor Deiku Puedes bucear en ella Me da igual Ya lo sé Esto No, no, no Si lo he entendido Joder Malditos cabrones ¿Por qué ponen el no? Una cosa más Pulsa Cuando estés en el suelo Para realizar un ataque giratorio Lo sé Vamos a bucear Que bueno No sé si es la palabra correcta Bucear En este caso Pero bueno Es igual No me importa Bajar Ya estamos Ya estamos Ya estamos Que ganitas tengo de avanzar en este juego En serio Tengo muchísimo hype No es el día de salida del juego Pero bueno No es el día de salida hoy Hoy es día 10 creo Si, hoy es día 10 Sale dentro de 3 días el juego Pero bueno Igual que Nintendo adelanta sus lanzamientos Yo también Adelanto la grabación de la serie Aparte tengo que tenerlo listo para el día 13 Obtienes una nuez de Q Pulsa B mientras vuelas Para soltar una bomba de Q Tras empatar La nuez de Q arde con una luz cegadora Paraizando a los enemigos cercanos Perfecto Vamos a equiparla Tal Vale Venga va Vamos a ello Vale Me da que no llego Así que Me la juego No, no me la juego No me la juego No me la juego No, no, no Uy Casi fail Casi fail Casi fail Vamos a ver A donde tenemos que ir Ahí Vale Ya me iba yo mal Tío Podría haber llegado entonces No 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 Pero si tiene que llegar Puta La hostia Me he caído Primer fail De la serie No podía faltar No podía faltar Un fail Y tanto Que maldito Manco Es Mark y Luigi Por favor Vale Vamos a ir Con que precisión He caído justo en medio De la flor de Q Que bueno soy Y que culito tengo Si pilláis esa frase Habéis visto mucho La que se avecina Como yo Vale Venga Vamos allá Ahora si Ahora llego Ahora llego de sobras Vale Joder Le estoy cogiendo El truco muy rápido A esto Ay Dios Eso por hablar Vamos vamos Me solta antes de tiempo Ay 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 Que no llego Ay que no llego Si llego 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 Uff Vale Eh tu Vamos Pulsa Z y háblame Vale Vale Venga va Ahí está Lo ves Puedes hacerlo Si lo intentas Puedes hacerlo Si lo intentas Cuando vueles Sobre gente Objetos Pulsa Z Para mirarlos Y así hablar con ellos Vale Pulsa Perdón Pulsa Fijar blanco Con Z Para hablar con la gente Incluso cuando estés lejos O si no Hay ningún blanco Puedes usar Z Para mirar hacia delante Que es lo que he hecho antes Pero basta de hablar sobre esto Ven a este árbol Y compruébalo Vale Vamos allá O sea O sea que si estoy volando No Bajar 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 Vale Chuan chuan Vale Mirar Es extraño Pero tu aspecto actual Me recuerda el de este árbol Cabrón Me estás llamando árbol Parece oscuro y deprimente Como si fuera Echarse a llorar Como cualquier momento Que triste Me estás insultando Ay mierda Me equivoqué Eso me pasa por usar la cámara Con el Con lo que suelo usarlo Vale En el Super Mario 64 Esto siempre me ha flipado O sea No sé No sé por qué Vamos a ver Que no tiene sentido Antigravedad No tiene sentido Y nos han cerrado aquí para siempre Dios mío Dios Si habéis escuchado un jaleo Ha sido mi padre Que lo han metido Gol en el FIFA Está jugando al FIFA Madre mía Vamos allá Vamos allá Vamos allá Vamos a ver Vamos a entrar allá Ay joder Otra vez Un segundo Me voy a ajustar esto En el de abajo En el de abajo En el de abajo Que ahí seguro Que no me equivoco Vale Te has encontrado Con un destino terrible ¿Verdad? Esa frase la llevo diciendo Todo el día Te has encontrado Con un terrible destino ¿Verdad? ¿No? Ja Ay Dios mío Qué miedo Un tío raro Que se parece a Miyamoto Vamos a ver Soy dueño De la tienda De máscaras felices Este tío Aparecía en Ocarina of Time Por si no lo sabéis He viajado lejos En busca de máscaras Durante mis viajes Un duende Me robó una máscara Muy importante En los bosques Así que estoy desesperado Y ahora te he encontrado Podrás hacer el trabajo Sucio por mí No pienses mal de mí Pero he estado siguiendo Violador Viola niños Asaltacunas Sé un modo De que recuperes Tu cuerpo habitual Pero como lo sabes Que he perdido Ah si me he estado siguiendo Vale vale Perdón Si puedes recuperar El preciado objeto Que te fue robado Te devolveré a la normalidad Vale O sea me están diciendo Que he recuperado Ocarina A cambio Todo lo que te pido Es que recuperes La preciada máscara Que me robo ese duende Vale Fácil ¿no? Fácil Los cojones ¿Qué? ¿No es una tarea muy simple? ¿Cómo que no? Es coger una máscara y punto Porque Para ser alguien como tú No debería ser una tarea difícil Soy un neko Que salto me ha pegado En el Excepto El único problema es que Soy un tipo muy ocupado Y debo dejar este lugar Dentro de tres días Estaré muy agradecido Si me la traes de vuelta Antes de que se acabe Mi tiempo aquí Vale Pues yo creo que Podremos conseguirlo Pues sí Estarás bien Veo que eres joven Y que tienes un tremendo coraje Estoy seguro De que la encontrarás Entonces Cuento contigo Vale No creo que grabe Mucho más hoy En el próximo capítulo Me da que vamos a empezar Con terminar Todo el rollo Vamos a ver Necesito saber Cómo hacer el PowerSafe Aquí Amanecer de primer día Quedan 72 horas Muy bien Sur de la ciudad de reloj Ciudad de reloj O termina Bueno Esto es ciudad de reloj Sí, sí El pueblo en sí es termina O sea Lo que es el mapa En general es termina ¿Vale? ¿Dónde estamos? ¿Qué pueblo es este? Ciudad de reloj Esto es ciudad de reloj ¿No has leído? Me da repelús Ese vendedor de máscaras Fue el que Lo siento Estaba pensando en voz alta Ya lo conocías ¿Verdad? Puta Pero tres días Incluso sin dormir No nos dará tiempo Con unas inmiserables 72 horas Vaya exigencias Bien No nos quedemos aquí Tenemos que ir a ver a la granada Vale Pues a ver a la granada Mira Tú quieres encontrar a Skull King ¿No? La granada sabrá Donde se encuentra Ella lo sabe todo Muy bien Y entre tú y yo Skull King no tiene nada Que hacer contra la granada Vea el santuario Está cerca de la puerta del norte Ahí encontrarás a la granada Muy bien Pues vamos a por la granada ¿Vale? Y me parece que vamos a dejar aquí el vídeo Mira una flor de... Ah Cabrón Espera, espera Un pequeño momento Eh Un Deku gordo Ese es mi futuro yo Joder ¿Por qué me ha salido la res así? ¿Y por qué vuela con una palmera? Vamos a ver ¿Qué me pides? A cambio Esto es propiedad privada No intentes usarla Cuando no esté por aquí Vale Déjame usarla Ahora estás aquí, ¿no? Ya he vendido toda mi mercancía Y el carnaval Ni siquiera ha comenzado Estoy pensando en cerrar la tienda Para poder comprar un regalo Para mi mujer Y volver con ella al pueblo Vale He oído que hay una piedra Llamada lágrima de luna Que brilla más que ninguna otra cosa En esta tierra Lágrima de luna Si tienes una Me gustaría comprártela A mi esposa le encantará Si me la das Te daré este terreno Con la flor deku incluida Oh, Dios Pulsa estar en mi... No tengo nada ¿Tienes una lágrima de luna? No Pero tendré que conseguirla Eres un Deku Así que sabes Sabes lo interesante Que puede ser Una flor deku Sí, lo sé, lo sé Si no te das prisa Se la daré a otro Deku El Deku que llegué antes Se la llevará Muy bien A ver Mapita ¿Tenemos mapa de esto? No No tenemos mapa Vale Muy bien Vamos a entrar por aquí Por buscar algo Vale Como siempre El juego de Nintendo A la música Es la puta hostia Vamos a ver Pues vamos a ver Vamos a ver a la granada Vamos a ver a la granada Vale Vamos a ver a la granada Vamos a ver a la granada Y a ver que Mira Joder Déjame pasar Mira No me deja ni pasar Vale A ver que me dices Espera un momento Deku ¿Buscas algo en el océano? Hay muchos peligros Fuera de los muros de la ciudad Así que no puedo dejar Que un niño como tú Salga sin compañía No se te permite Pasar por aquí Sin un adulto O hasta que seas Suficientemente mayor Para llevar un arma Vale Pues no podemos Pasar por aquí aún Vale Vamos a ver No Por aquí no Ah pues sí No puede por otro sitio Bien Pues nos vamos por aquí ¿Y cómo se aguarda en este juego? Es que no lo sé A ver Mira Aquel que tenga la espada sagrada Que deja una prueba de nuestro encuentro Vale O sea Tengo que venir aquí Con forma de niño De Link Vamos O de Mark Como le he llamado Alguien se ha conectado No sé quién es Vamos a ver Alguien se ha conectado Y no sé quién era No sé De todas formas Como se verá Lo voy a censurar Vale Y el Granada está por aquí Así que Vamos allá Creo que me acuerdo Lo que tengo que hacer Así que lo haremos todo Del tirón Del tirón Venga Sé que se alarga el vídeo Oh no La Granada Sí efectivamente Hemos perdido una hada Pero sé dónde está No te preocupes Vale Jovencito por favor Escucha mi súplica Skull Kid me ha hecho ñicos Y ha olvidado Y ha dividido mi cuerpo En varias piezas Por favor Encuéntrala extraviada En la ciudad Y traela Y traela Y traela Esta fuente de lava Muy bien Vale Me estáis curando Cuando no te Cuando te Cuando Vale Gracias Gracias por hacer Ese baile inútil Vale Vamos allá Para una cosa Que sé que hacer Y no va a ser muy larga Ya sé cómo va a empezar El segundo capítulo Vale O sea Vamos a ver Tenemos que irnos Por aquí Que es por donde Acabo de llegar Y hay un bug gráfico Muy bien Vale A ver si me acuerdo Bien bien De donde está Vale Joder Bug gráfico Muy bien Muy bien Vale Es por aquí Por aquí Por esta escalera De aquí Y nos vamos a ventilar Esto enseguida A no ser Que tuviera que esperar Hasta la noche Que eso ya no me acuerdo De eso Una rana Estaba por aquí De eso sí que me acuerdo Mírala Mírala Qué bonita ella Vale Ahí estás Vale Perfecto Por favor Escúchame suplicar El enmascarado Esculquín Más roto Y dividido En cachitos Por favor Encuentra un modo De volverme a la fuente De la ciudad del reloj Vale Pues eso es lo que vamos a hacer O sea Vamos a reconstruir Que a la hada esta Antes de finalizar el capítulo Sé que va a ser soso Vale O sea Pero Tranquilo Tranquilo Ya Luego el capítulo 2 Promete emociones más fuertes ¿Por qué? Bueno porque tenemos que capturar Los Bombers Vale Principalmente ¿Qué son los Bombers? Ya lo veréis Ya lo veréis Aunque bueno Seguro que muchos de vosotros Ya sabéis Pasar este juego Seguro Seguro que sí Cabritas Vamos a ver Tingle Estoy viendo a Tingle Tío Hola Tingle ¿Qué es esto? ¿Ropas verdes? ¿Hada blanca? Señor ¿Es usted por casualidad ¿Hada del bosque? Oh Oh Curilimpa Mi nombre es Tingle Creo que soy lo mismo que usted Señor Un hada del bosque Desgraciadamente Aunque ya tengo 35 años Joder Tiene 35 Joder Todavía no he venido No No ha venido de ningún hada hasta mí Mi padre me dice que tengo que crecer Y actuar de manera acorde a mi edad ¿Pero por qué? Yo quiero ser un niño Porque Tingle es una reencarnación de un hada Oh Curilimpa Mientras espero a Ke fundamental En mi propia hada Vendo mapas para ayudar a mi padre Ah El bailecito de Tingle Taratatatatatatata Qué suerte Qué suerte Es muy agraciado por tener Eres muy agraciado por tener un hada Lo sé Lo sé Debemos ser amigos Sí Por el interés Te quiero Andrés Sí Sí A cambio te venderé un mapa muy barato Como si Te lo venderé ¿Sabes? O sea Somos amigos Te lo venderé ¿Comprará uno de los mapas de Tingle? Depende Venga, va, lo vamos a comprar, que me vendrá bien Venga, muchas gracias ¡Yupi! Como me gusta esta música Obtienes un mapa de la ciudad roja Ahora podrás aumentarte por la ciudad La flecha roja del mapa muestra por dónde entraste Y la flecha amarilla muestra la exposición actual Vale, bien, venga Venga, ven a ver Tingle, Tingle Curululimpa Curululimpa Venga, qué buena, qué buena Estas son las palabras mágicas que Tingle ha creado Que ha creado, muy bien Chino modeón, no se las robe No se las robe, no Curululimpa Yo es el chino, Malti Luigi es el chino, vale Vale, yo que le la lot Lelelicia Y no me estoy burlando, chino No me estoy burlando, o sea Perdón si he ofendido a alguien, pero no me estoy burlando Ni mucho menos Vale, y por si no sabéis Aquí los habitantes de Ciudad Reloj Son los mismos que los de Hyrule Pero Con personalidades totalmente distintas Y nombres diferentes El maldita hada que es No, es broma Parece un trabolo Taya y tú Jovencito del cuerpo alterado Gracias por devolver mi destrozado cuerpo a la normalidad Soy la gran hada de la magia Pensaba que este niño enmascarado me estaba ayudando Y me descuide Esto es todo lo que puedo ofrecerte Te concedo el poder mágico Como signo de mi gratitud Por favor, acéptalo No Espero que sea un poder mágico de verdad Y no me enseñes El secreto mágico Bueno, es igual Esas son cosas mías Que solo las entiendo yo Y mi perversamente Vale Yo que quería hacer el vídeo de No, no lo voy a hacer así Porque se va a alargar mucho Vale Kamehameha Goku recibe mi fuerza Te han concedido el poder mágico En tu forma actual Pulsa B para disparar burbujas explosivas Mantén pulsado B para disparar una burbuja grande Tu poder mágico decrece cuando disparas Rellénalo con pociones y jarras mágicas Vale El hombre que vive en el observatorio A las afueras de la ciudad Sabe dónde está Skull Kid Vale, pues tenemos que ir a por ese hombre Pero en el siguiente capítulo Pero cuidado No debes subestimar los poderes de ese niño Amable jovencito Una vez que recuperes tu cuerpo habitual Ven a verme Te ofreceré más ayuda Oh, 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 oh Dios Oh, Dios Y voy a grabar con el PowerSafe Bueno, gente Pues aquí me despido En este primer capítulo De esta pedazo de serie, ¿vale? Que espero que os guste Voy a poner pausa Que si no, esto va a avanzar el tiempo Que espero que os haya gustado muchísimo Y eso Os voy a dejar las recomendaciones De los dos canales que os he dicho En la descripción del vídeo De todas formas Los tenéis en recomendados O sea, vais a A mi canal Al índice Como se llame Y tenéis ahí Canales Draco y LF Rossi, Yoshi Y Loxley ¿Vale? De todas formas Los dejo en la descripción del canal Y del canal no Del vídeo Y bueno Lo he dicho Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo Dale me gusta Si te ha gustado Favoritos Y compártelo por todas las redes sociales Pues nada Nos vemos gente Hasta la próxima Deu